Comenzaron los preparativos para complementarse dos jardines comunitarios financiados por la Fundación del Magisterio de la Araucanía que se encuentran postulando al programa Centro Educativo Cultural para la Infancia, CECI, en zonas rurales de la novena región. Este nuevo programa educativo, impulsado por la Junji y financiado por Mideplan, busca crear propuestas educativas distintas en base al arte y la cultura del lugar. Los jardines de las escuelas Entre Ríos de la Comuna de Nueva Imperial y Escuela Rosario Vázquez de la Comuna de Freire, con más de 10 años en funcionamiento bajo el resguardo de las comunidades mapuches del lugar, hoy tienen la posibilidad de sumarse a la propuesta alternativa de la Junji, que trabaja la cultura y el arte con niños de jardines comunitarios de organizaciones sin fines de lucro, destinado a niños de 2 a 6 años en sectores rurales, alejados de otros centros educativos convencionales. La Comunicación de la comunidad que se metió en la Ciutat de la Comunicación, es decir, cobertura, que ha beneficiado en la Ciutat de la Comunicación y el métro de la Comuna de Freire, creo que la Comunicación, el métro de la Comunicación es un poco de alta y alta y alta y alta y alta. Aún con el significativo aporte de la Junji en alimentación, inmueble, materiales, aseo, entre otros, el jardín seguirá teniendo un arraigo con la comunidad indígena que lo impulsó, contribuyendo a la pertenencia cultural del establecimiento. De este modo, en el aula deberá haber un agente comunitario que acompaña a la profesional, el cual será elegido por la comunidad para resguardar las riquezas culturales mapuches de la zona. Este proyecto educativo nace de una filosofía italiana llamada Reggio Emilia, que busca generar un rescate de la cultura local, potenciando las habilidades de los niños, en este caso, para disminuir el trágico paso de la vida familiar en comunidad a un ambiente educacional distinto. Gracias.